de las personas respecto a la conferencia que bueno, recién la pasábamos aquí en vivo, te la mostrábamos y también la hemos pegado a nuestro muro de Facebook. Así que mirá, quiero compartir con vos lo que ya en este momento la gente está comentando respecto a la conferencia de prensa que bueno, hace instantes nada más nosotros compartíamos aquí en redmisiones.tv. Vamos a poner un poquitito de música también porque si no, si no me pongo tenso. Bueno, a ver, ahí estamos viendo. Tenemos seis comentarios, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, aparece Bel Ibarra que dice, bueno, siete minutos nomás duró. Para eso hay veces que te, bueno, una conferencia de prensa que dura prácticamente toda la mañana para no decir nada. Bueno, después dice Edith Torres. Es indignante escucharlo al señor Franco que pretende echarle la culpa a la policía después porque le aumentan sus magros... Ah, ¿por qué le aumentan sus magros sueldos? Pregunta, ¿no? Y cuando ustedes aumentan el sueldo, ¿piensan en todo el desfasaje que ocasionan en otros ámbitos? Claro que no. Bueno, Edith Torres se refería a esta cuestión, ¿no? De que el ministro decía que tratan de gobernar para todos los misioneros y que darle el aumento que piden los policías afectaría también al resto de las actividades, ¿no? Aquí en el escrito está muy claro, dice la salud, la educación, la justicia, inclusive se aclara, ¿no es cierto? Que 15.000 desocupados del sector de la construcción quedarían sin trabajo si el gobierno pudiese cumplir el pedido que hacen los policías. Bien, ahora esta es la propuesta que hace el gobierno de los policías. Hay que ver qué responden los policías. Nosotros vamos a estar informando. Bueno, siguen los comentarios respecto a la conferencia. Dice Claudio Barrios. Es un cara dura. Bueno. Después dice Analia Godoy. Políticos sinvergüenzas. La policía se merece lo que piden. Es justo. Somos un pueblo cada vez más pobre gracias a la ambición de estos ladrones. Bastante dura Analia Godoy, refiriéndose a los interlocutores, en este caso, de la conferencia. Dice que lo único que hacen es meter la mano en el bolsillo de los que menos tienen. Bueno, después Hugo Trait dice, los gastos de representación de diputados es de 10.000 pesos. Si en función a esto sacamos el 50%, nos da 5.000. Con esto se podría aumentar la función a 1.000 pesos, como dijeron, a 5 policías. Bueno, me queda una incógnita. ¿Dónde sacaron la guita para aumentarse más el 100% de la dieta? Bueno, Hugo, en este caso el aumento fue para los diputados y senadores nacionales. Eso es bueno aclarar. No fue para las provincias. Pero sí, aquí, bueno, en la conferencia hemos escuchado también al ministro refiriéndose a que hay diálogos con la cuestión nacional respecto a que se estaría hablando con la ministra de Defensa, Nilda Garré, implementar aquí, mientras los policías estén autoacuartelados, por así decirlo, ¿no? Y así se denominó, atraer la gendarmería para que interceda y, bueno, en todo caso garantice la seguridad también a todos los misioneros. Van llegando mensajes. Estamos paseando por el muro de red Misiones. Hemos subido recién el escrito también. Aquí está. Este fue el escrito que se entregó a la prensa, que en realidad es la traducción de lo que ustedes pudieron ver en la conferencia, en el video que le hemos transmitido por las redes sociales. Y pasaba ese instante nada más. Lo escuchaste también en FM 907 y, bueno, hay comentarios debajo de el escrito que hemos subido recién a nuestra página de Facebook, Red Misiones. Vamos a ver si podemos leer algo. Dice Norberto Tessi Huérquinique. Dice, no sabría decir si es lo correcto, pero implica un avance. Ahora la palabra la tienen los policías. Bueno, Jorgelina Pérez Vázquez dice, toda la data. Punto suspensivo. Bueno, la verdad es que bastantes opiniones. Aparentemente la gente está definitivamente acompañando a los policías. Por lo menos es lo que podemos apreciar en nuestra red social. Como ustedes verán, aquí no hay clasificación de la información en cuanto a lo que ustedes escriben. Nosotros simplemente hacemos lectura a lo que ustedes dicen. Vamos a leer un poquito más otros comentarios respecto a la conferencia. Dice Rosana Gabriela Ferreira. ¿Por qué no muestran ellos sus recibos de sueldo y lo comparan con el nuestro? A ver si ellos pueden vivir con esta miseria. Bastante dura también Rosana Gabriela Ferreira. También aquí aparece Hugo haciendo el mismo comentario que el otro post. Pero cambiando un poquito, ¿no? Dice, el gasto de representación de diputados de 10.000 pesos en función de sacamos 50% nos da 5.000. Con esto se podría aumentar en función 1.000, como dijeron, a 5 policías. Me queda una incógnita. ¿Dónde sacaron la guita para... Bueno, eso era lo que aclaraba recién, ¿no es cierto? De que este aumento del 100% fue para diputados y senadores a nivel nacional. Pero bueno, está bien la aclaración. Hugo, me parece que sí, ¿no es cierto? Es como que ellos primero piensan en ellos, ¿no es cierto? Y después en la gente. Rosana Gabriela Ferreira dice, tocan el bolsillo de todos nosotros. Bueno, la verdad es que esto ha puesto a todas las personas a opinar. En el muro de Red Misiones también hemos tenido muchos comentarios respecto a fotos también que se han subido. Y podemos leer mensajes hasta las 12 de la noche porque son demasiado los mensajes. Como ustedes verán, es muy transparente. Yo les estoy leyendo lo que voy encontrando. Vamos a ver una foto. Acá tenemos una foto que hemos subido hoy. Esta foto que también está en una de las noticias de www.redmisiones.tv. Ahí la van a encontrar también. Esta foto está subida en este preciso momento a Red Misiones. Pero también está compartida en Facebook, ¿no? Y en Facebook vive la gente y la gente opina, ¿no? Y toma postura. Ricardo Emilio Albertella, que sería yo, dice, el mensaje es claro. Valeria Fernández dice, lastimosamente para gente, la población en general, el mensaje es claro. Pero, ¿cómo será que leen esto nuestros dirigentes políticos? Se pregunta, ¿no? Esta gente tiene que pasar por esta situación hasta el lunes en espera de una respuesta. Cuando la solución no es tan difícil. Y cuando ellos deciden aumentarse el sueldo, tiene una respuesta inmediata. La firma de Rovira a la orden del día. Qué indignante. Bueno, me parece que hay una confusión también con respecto a esto de los aumentos con lo nacional y lo provincial. Bueno, hubo aumentos también aquí, bueno, a concejales. Sergio Ogle dice, pueblo, apoyemos. No, dice, no al patoterío político, sí a la fuerza policial. Edith Torres, esto era antes de la difusión de la conferencia de prensa. Vamos a aclarar, esto era aproximadamente 15, 15, 20 horas. Edith dice, más claro debería quedarles al gobernador que continúa de vacaciones. Feliz de él que lo puede todo. Y al señor ministro Franco, al jefe policía, que no se sabe a quién en realidad representa. ¿Y los trabajadores qué? ¿Y la política se debe llegar hasta las últimas consecuencias? Aguante la policía en la provincia de Misiones. Bueno, creo que no es necesario seguir leyendo. Me parece que ustedes también desde el otro lado pueden hacer sus balances. Como decía hace instantes, nosotros no hacemos selección de los comentarios y ustedes lo estaban viendo aquí por www.redmisiones.tv. Esto es lo que está opinando en este preciso momento la gente. Y esta es la información de último minuto. Así que les pido que se queden ahí, que sigan conectándose a redmisiones.tv, que seguramente vamos a ir actualizando la información para brindarles lo último. También invitarlos de paso a que esta noche, hoy jueves a las 22 horas, se conecten al programa Conexión 2.0, valga la redundancia, y que interactúen también. Ahí va a estar Caterin Barbieri, hoy un invitado especial, que es un periodista muy reconocido de la provincia, que es Carlos García Coni. Así que también le van a poder hacer preguntas allí por el muro de Red Misiones, decirles cosas, mandarle saludos, lo que ustedes quieran. Lo van a poder hacer, porque esto es la nueva televisión, ¿no? Es la televisión interactiva, la hacemos entre vos y nosotros, nosotros con vos. Así que esta es una propuesta nueva aquí en la provincia, y estamos muy contentos de que estés ahí del otro lado, y que estés opinando, porque lo peligroso sería no opinar, ¿no es cierto? Y ese es el concepto que nos dan desde arriba, ¿no? Es bueno opinar, no importa por ahí hasta si te equivocás inclusive, pero no opinar es malo realmente. Así que bueno, vamos a una pausa, seguí conectado en www.redmisiones.tv y escuchando FM 907 aquí en Posadas. Ya volvemos. Este momento de placer hay que ser que se vayan a ver vuelve la misma sensación que esta canción ya se escribió y no te pase con mi canción Cerca del final Solo falta un paso más Siento un déjà vu Un déjà vu Un déjà vu Un déjà vu